Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Imagina TV? Yo soy Luz Adriana Limón y el día de hoy nos encontramos en la clínica especializada en adicciones C-Libre en Tepatitlán, Jalisco y estamos con el consejero de aquí, él es Manuel Carrillo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Contentos de estar aquí y que nos presentes un poco, nos expliques cómo es este método que tienen ustedes para trabajar aquí. Mira, yo soy una clínica especializada en adicciones y mi modelo de tratamiento se llama comunidad terapéutica, que la comunidad terapéutica se maneja a base de etapas, es la etapa de acogida, que es aprender las reglas y las normas de convivencia de todo lugar, de ahí es brincar a la etapa de identificación, que es identificar la problemática por la cual se consume, porque ya sabemos, ya se presentó una sintomatía del consumo, pero necesitamos saber por qué consume, qué hubo ahí, qué hubo atrás, qué problemática tuvo que mostrar. Llegar a la raíz. Ajá, llegar a la raíz, porque si no se concientiza la enfermedad, entonces es más así como, entonces es que me tengo que dejar de lugar porque me dicen que me tengo que dejar de lugar, pero siempre va a estar la espinita de no concientizar y no hablar de la problemática. Y ahí se llega a otra etapa que se llama elaboración, que es elaborar un plan de tratamiento con el equipo multidisciplinario, que es psicólogo, que es médico, que es consejero en adicciones y si el psicólogo determina a través de pruebas proyectivas que se necesita psiquiatra, entonces si entra el psiquiatra y se logra un plan de tratamiento. De ahí sigue otra etapa que se llama consolidación, que es consolidar un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, a seis meses, a un año, a año y medio, en la parte espiritual, en la parte personal, en la parte social, en la parte familiar, en la parte académica y en la parte laboral. Ok, súper completo. Y sigue otra etapa que es servicio social, es donde ya los empezamos a tomar en cuenta, ya es parte de nosotros, ya tienen más responsabilidades, y son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y empieza a ayudar a los nuevos, a los que acaban de llegar, no a los recién ingresos. De ahí sigue otra etapa, que se llama el desprendimiento gradual. La última. Es la última etapa donde ya se les permite salir, se les permite entrar, tienen que llegar a ciertas terapias, a cierta hora de la noche, aquí se les da lo mismo, desayuno, comida, cena, pero ellos ya se hacen responsables de su tratamiento, se les consigue un trabajo, se hacen responsables de su tratamiento, donde ellos ya pagan una cuota, no la misma que cuando entraron, cuando estaban internos, pero sí para que se hagan responsables, pues, de su vida. Sí, y de su estancia aquí. Y de su estancia. Después de esa etapa dura 60 días, después de ahí, ya viene su luz verde, como le llaman, o su ceremonia de luz, porque se les hace una ceremonia de luz, ya están preparados para ya estar viviendo en su casa, o rentar un lugar, o donde sea, ¿no? Cada etapa de las que acabo de hablar tienen un tiempo, y tienen, lógicamente, como lo platiqué, un objetivo, pero cada una tiene un tiempo. No puedes brindar el tiempo, porque muchas de las veces creo que las familias no entienden que esto es una enfermedad y no un castigo, o un vicio, porque muchas de las veces, si no te compones, o si te sigues drogando, es, voy, te encierro. No están pagando una condena, o sea, no están en la cárcel, no cometieron un delito, no es un delito tener un trastorno de personalidad adictiva, o un trastorno adictivo, ¿no? A cualquier persona, circunstancia, sustancia o cosa. Entonces, este, por eso, el motivo de concientizar, el motivo por el que estás aquí, y qué es lo que te hizo llevar a consumir, o sea, que anestesiaste, qué quieres anestesiar, o qué quieres ahogar a través de cómo te desinhibe la droga o el alcohol. Sí. Muy bien. ¿Nos pueden platicar dónde están medicados? Mira, yo estoy ubicado, nosotros, perdón, estamos ubicados en Libramiento, carretera, carretera Ayahualica. Muy bien. Número 1540, este, casi enfrente de CEMEX. Muy bien. ¿Y en qué horarios están aquí? Nosotros estamos las 24 horas, este, tenemos una línea telefónica, no sé si la puedo dar. Sí, Héctor, que sí. Este, el teléfono es 378-145-2088. Muy bien. Y, este, te quería comentar, pues, que acabamos de abrir, este, ya tenemos, pues, como unos ocho meses, con la clínica también femenil. 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 Tenemos varón y tenemos femenil. Ok. Sí, estamos cubriendo. Para las mujeres, lógicamente, se encargan mujeres, no nos encargamos nosotros como hombres. Ok. Hay mujeres especialistas, consejeras, donde ellas se hacen cargo de las mujeres. Sí, tienen las áreas separadas, eso es bueno también saberlo. ¿De qué edades, a qué edades, es qué rango tiene? Mira, tenemos la edad de 18 años. Ok. A 59. Muy bien, igual en hombres y mujeres. Este, estamos acreditados por, por el CECA, que es el Consejo Central contra las Adicciones en Jalisco, este, por la dirección de albergues a nivel estado. Ajá. Trabajamos con el permiso municipal de aquí, del municipio de Tepatitlán, el 2023, vigente. Todo completo, toda regla. Correcto, o sea, estamos regulados nosotros. Perfecto. ¿Y qué costo tiene? Mira, ahorita tengo una promoción, este, de 3 mil pesos de inscripción. Ok. 3 mil pesos mensuales. ¿Qué ofrezco yo con los 3 mil pesos? Mira, yo tengo los 3 mil pesos de inscripción, se paga entrevista inicial con la psicóloga, se le paga exploración y revisión médica con la doctora, exámenes de laboratorio, vienen aquí los de laboratorio a hacer los exámenes, química, sanguínea y orina, si es mujer, embarazo también, este, y prueba COVID. Perfecto, también yo creo que completa la atención al llegar aquí. Y en la mensualidad es desayuno, comida, cena, frutas entre comidas, y dentro de la mensualidad, yo cubro un seguimiento psicológico individual por mes, eso va con mi costo, con mi mensualidad. ¿No va incluido? Este, tenemos psicología grupal, psicología familiar, pero eso sí ya tiene un costo para las familias. ¿Qué hago en la psicología grupal y en la psicología individual? En la individual es la problemática que te trae, ¿sí? Y en la grupal es, les damos herramientas, les damos temas de cómo es una prevención de recaídas, cuáles pueden ser tus zonas o tus factores de riesgo, este, Que salgan preparados. Que salgan preparados. Comunicaciones, eso para evitar una recaída. Ok. Este, y la terapia, la terapia familiar, perdón, es para las familias, para de alguna manera concientizar la enfermedad del usuario, del paciente o de su familiar, ¿no? Sí, y también en que estamos contribuyendo a la familia, a que esto suceda, a comprender lo que nos decía de la enfermera. Sí, claro. Correcto, muy bien. ¿Redes sociales dónde los pueden seguir? Este. Si no se preocupe, los podemos poner ahí abajo, sin problema. Ahí les van a ver en el encabezado de la nota, para que lo sigan en redes sociales, busquen ahí más información, y pues así serán en donde llevar a sus familiares, cuando quieren ofrecerles esta ayuda. Ok, otra cosa que quería comentar es, porque está muy estigmatizado lo de las clínicas de adicción, ¿no? Yo aquí lo que les puedo comentar es, este, después del mes tienen visitas familiares, eso para tratar el síndrome de supresión y de abstinencia, pues, porque van a estar en total negación, entonces se empieza a tratar eso, vienen las familias, este, se habla con las familias, pues, lo que puede suceder en la primera visita, de que, oye mamá, ya entendí, ya voy a cambiar, ya llévame, este, que al final de cuentas, creo que lo mejor es terminar un tratamiento, al final de cuentas, la familia decide cuánto tiempo lo deja, pero, la familia decide cuánto tiempo dejarlos, pero yo les recomiendo que mejor es terminar un tratamiento, o sea, es como si vas a, no sé si lo puedo comentar, es como si vas, este, al oncólogo, hacerte, este, una, una prueba, porque tienes una bolita, y te hace una bióxica, resulta que es un tumor, entonces tú le dices, al oncólogo, ¿sabes qué onda? es que, eh, así déjelo, ya supe, pero así déjelo, o sea, no, ya supe que es, entonces el doctor le dice, sabes que te voy a dar 10 quimios, y toma estos medicamentos, y tú vas a ir al doctor, es que yo no quiero 10 quimios, yo quiero 5, entonces, pues entonces estás condicionando tu tratamiento, y cada tratamiento necesita de un tiempo, de un espacio, y de, y de una revisión, para tener el resultado esperado, así es, genial, muy bien, pues muchas gracias, gracias por darnos toda esta información, muy interesante, muy interesante para las familias, y pues nos despedimos, yo soy Luz Adriana Limón, y esto es Imagínate, muchas gracias, gracias, Luz Adriana Limón,